¿Cómo va la vida? A pesar de todo, ¿cómo va la vida? Igual es la lucha de los hombres para lograr una paz y con paz si quieres pecar de los padres sin despertar y seguir estando solos y más fácil es decir decirlo solo porque esta es la guerra y es la de la paz la del héroe la de Jesús Cristo es el tiempo de cambiar desde adentro de nosotros es ahora y para siempre todos esta guerra la ganamos recibiendo lo que damos esta guerra la pedimos la de la paz somos muchos somos pocos somos Dios y somos los Dios esta guerra la ganamos como a tu somos los rumores todos nos 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 en nos 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 en 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 a volar, Roberto, tú me sigas, ay, ay de ti, ay de ti, ay de ti. No por tus mentos anuncian la derrota, los serpientes discursos no entierro, a quien le importa, en la ley de la ciudad, con el cojo de la norma, con veredas en tu destino, a mi Señor mi vida, para el pueblo que me dejó, 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 para el pueblo que me dejó. No por tus mentos anuncian la derrota, con veredas en tu destino, a mi Señor mi vida, no por tus mentos anuncian la derrota, con veredas en tu destino, a mi Señor mi vida,